Naya Fácil respondió a acusaciones de estafa. Polémica ha generado en las últimas semanas la rifa organizada por la influencer Naya Fácil. En la que tenía como premio un departamento, un auto y una moto. Sin embargo, no ha estado exenta de críticas, especialmente por el retraso en el lanzamiento de esta. Ante las funas que estaban circulando en la web, la joven decidió realizar una transmisión en su cuenta de Instagram. Donde entregó detalles respecto a lo ocurrido. Quiero comenzar dando este comunicado con mucha pena. Ya que se está difundiendo información falsa y por eso alzaré la voz, partió expresando. Además, Naya Fácil contó que tuvo que tomar asesoría legal para poder cumplir con los compradores. Tuve que contratar un abogado, un notario, tener bases legales, detalló. La llegada de Naya Fácil revoluciona a Olmue, producción tomó drástica decisión. Sandbox igual a Jowescript Security igual a Restricted Data Secret igual a Robim Key y Erre Frame Margin Margin y Frame. Por otra parte, la influencer también aseguró que desde que anunció la rifa, ha estado enfrentando diversos problemas con el sitio web. La página web estaba costando más de lo debido, casi 10 millones de pesos en tan solo tres meses. Gastos que yo no tenía contemplados, comentó Naya. A su vez, Naya Fácil reflexionó sobre el error que cometió al decir públicamente la fecha para la que estaba contemplado el sorteo de la rifa. Cuando encontré notario, sin preguntarle a él, de la emoción publiqué una fecha de la rifa que serían vivos la segunda semana de enero. Lo cual me arrepiento porque fue una irresponsabilidad gigante de mi parte sin yo estar segura de la fecha ni consultarlo y no respeté las fechas de las bases estipuladas en la página web, sentenció la joven influencer. La transmisión fue rápidamente comentada por los seguidores, quienes se mostraron divididos ante las explicaciones de Naya fácil. Si hubiera dicho esto antes, nadie andaría especulando cosas. Naya hay que ser más seria y responsable. Ignora los comentarios de gente que ni siquiera participó, con todo lo que se te puede respetar por ser persona. Igual y responsable de tu parte, yo si le creo, porque hizo el en vivo con peluca y no con su apariencia real. Gracias por dar las explicaciones así quedan todos más tranquilos al igual que tú y teniendo tanta plata. ¿Qué te cuesta asesorarte legalmente antes de hacer este tipo de rifas? Fueron algunos de los mensajes.